Who's Black? The King Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, dígame un besito de adiós Ya he descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, un romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Música De una gran velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Y el jueves, el anillo, te lo pide Que no pongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Buena llorar Y le gusta mi bachata, mi hijita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana insuficiente pa' mostrar que el amor Música Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Música Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo Música El domingo empieza el juego de seducción Música 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 Martes te hago mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Y el jueves, el anillo, te lo pide Que no pongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Música Swag on another love, when you find out Música 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 Música